Bueno, como ya decíamos en titulares, cerca de 200 autos robados en Europa circulan en nuestro país. En la tarde de hoy se encontraron 17 de estos autos robados en un puerto privado, puerto de Cacupemí. Gabriela León tiene todos los detalles para nosotros. Así es, Menci, ahí estamos viendo en imágenes. Son vehículos realmente de este tipo, como así también los de alta gama, que estamos viendo en imágenes. Los mismos ingresaron al país como vehículos regulares, cuando en realidad están denunciados en Europa como robados. Esto salta al tapete luego de que Aduana de Europa pida colaboración a Aduana Paraguay, porque había demasiado robo de vehículos. Se comienza realmente a verificar estos vehículos, los contenedores en realidad, por el perfil de riesgo existente. Desde ahí, se verifica desde el 2011 a la fecha, de que hay 206 vehículos en total circulando como vehículos regulares, cuando en realidad son vehículos robados. Solamente, aparte de los 206 vehículos que están ya circulando en el país, 17 fueron ubicados ahora en puerto Cacupemí. Dos de los cuales incluso no tienen denuncia de robo vía Interpol, que es lo que realmente se necesita. Ahí vemos el precio de estos vehículos. Son bastante ínfimos por el año. Vemos que se pagó solamente 5.600 euros. Vemos acá otro vehículo, también... BMW. Del año 2007, Gaby, ¿verdad? Así es. BMW, 2007, 8.600 euros, lo cual no condice realmente con el precio del valor real del mercado actual. Vemos también otro vehículo, un automóvil de marca de turismo, también BMW, 8.000 euros. En realidad, cuatro vehículos se trajo al país por tan solo 30.000 euros. Acá también tiene que intervenir Ceprelat. ¿Cómo es que en realidad salió tanta plata? Una importadora Junior, cuyo propietario ya está preso, por cierto. Sin embargo, uno nos explica, se pregunta cómo es que en realidad Ceprelat no intervino, cómo es que salió tanta remesa del país sin que se haya declarado. Es más, las facturas que daban no existen en realidad en ese país de origen. Acá vemos que este vehículo Peugeot está robado. Esta es la imagen del administrador de Puerto Cacupemí. ¿Qué dice él? Nosotros intercambiamos información con aduana de Europa. En la aduana de Europa figura que este vehículo Peugeot está robado. Sin embargo, Interpol Paraguay no registra que este vehículo está robado. ¿Por qué ellos lo retienen? Ellos dicen, no, no podemos. No es un requisito para que nosotros despachemos estos vehículos, tener o no si están denunciados. Ahora, desde que se dio el perfil de riesgo, todos los vehículos que vienen de Europa son chequeados. Entonces, este vehículo no tiene denuncia por robo en Interpol Paraguay. O sea que policía de Europa con policía acá de Paraguay no registra denuncia. Entonces, tienen que elevar los antecedentes. Acá vemos la lista de los vehículos que fueron decomisados solo en Puerto Cacupemí. La mayoría son de alta gama y todas de la línea BMW. Son vehículos bastante costosos. Vamos a la siguiente placa también para tener mayor información. O sea que realmente vamos a ir a la nota con el administrador de aduana que nos decía, nosotros hicimos un sumario interno para saber también la responsabilidad de nuestros funcionarios. Pero también ese sumario interno tenemos que derivarlo a la función pública. Razón por la cual debemos aguardar también lo que dictamine la justicia ordinaria. Escuchemos lo que dice a continuación el administrador de Puerto Cacupemí. De nuestros pares, que fue a partir de una investigación realizada por la aduana, por la institución, se hizo la consulta pertinente con los pares de España. Ellos nos denunciaron que estaban robados efectivamente. Hoy día tenemos una apertura de sumario para ver la situación de estos vehículos. Tenemos los dos últimos vehículos que mediante investigaciones nuestras hemos detectado que están robados por el sistema nuestro. Hoy día no tenemos ninguna denuncia de la Interpol hasta el momento. Estamos comunicándonos con la gente de Interpol para ver si tienen denuncia con los pares de España y conforme a eso estaríamos ampliando el sumario a estos dos vehículos. Respondiendo a tu pregunta, Menzi, te cuento cómo funciona esto. Es bastante llamativo el modus operandi. Se cree que en realidad es un golpe de seguro. ¿Por qué es un golpe de seguro? Porque la denuncia recién se realiza una vez que los vehículos son despachados acá en Paraguay. Cuando estos vehículos son liberados, ahí entra la denuncia. ¿Por qué ahora se retienen todos estos vehículos? Por el perfil de riesgo, debido al pedido de ayuda que hace Aduana Europa a Aduana Paraguay. Ese es el modo en que trabajan esta gente. Y no solamente están implicados gente de Europa, sino también gente de nuestro país. Entonces hay que ver, porque la valoración de estos vehículos no es real. El Vista también dice que vienen de repente como vehículos desarmados cuando en realidad... Deshuesados. 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 Sí, tal cual. Se usa supuestamente para repuestos. Y esos no son vehículos para repuestos ni ahí luego. ¿Qué dijo el fiscal en este caso? Vamos a escuchar lo que decía el fiscal porque hasta el momento solo se hablaba de la tipificación de la figura de reducción, Oscar. Sin embargo, ahora el fiscal pide, le corre vista al fiscal general del Estado para ver si lo declara competente o no. Porque él quiere realmente introducir la figura de lavado de dinero para que... ¿También? Claro. Porque en realidad es una asociación criminal. Escuchemos lo que dice a continuación. El fiscal antes señala que comete delito o lavado de dinero el que con dolo o culpa obtenga un bien proveniente, un hecho punible, un crimen. Y la expectativa apenas es de dos a diez años. Estas personas que tienen este tipo de rodados, robados en Europa y que la adquieren por un precio inferior en el mercado local, estarían incurriendo en esta figura. Y se podría incluir dentro de esta figura. A ese efecto es la solicitud de dictamen a la fiscalía general, al gabinete de la fiscalía general, a fin de que puedan diluciar mi competencia en ese ámbito. Bueno, y luego de esto, también los tenedores, los poseedores, los que adquirieron estos vehículos, dicen ser compradores de buena fe. Vemos estos automóviles. Hoy solamente un abogado se presenta ante la fiscalía, entrega un Audi Q7 y también entrega un BMW. Él dice ser comprador de buena fe. Agentes contra delitos económicos investigan la causa y tienen que realmente recuperar todos estos vehículos que fueron robados en Europa. Dice que no tenemos tratado, sin embargo hay una figura legal que se habla del convenio de restituir estos robados al país de origen. Bueno, llegan como desguasados y mirad que son tremendos vehículos de alta gama, impresionantes. Gracias Gaby. Hasta luego.